Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a meternos en River, que se prepara para jugar nada más y nada menos que semifinales de Copa Libertadores Brixton, va a jugar ante Lanús el próximo martes. Vamos a charlar con Agostina Escalice, porque la noticia del día tiene que ver con lo vivido por Moreira, el jugador paraguayo, que está desgarrado y que producto de ese desgarro se va a perder las dos semifinales. Agostina, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Sergio, Walter, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿esta lesión se produjo cuándo? Hoy, durante el entrenamiento de esta mañana, el plantel sigue enfocado en la primera semifinal de la Copa Libertadores, el próximo martes ante Lanús, y esta mañana una mala noticia para Marcelo Gallardo, ya que el lateral paraguayo sufrió una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, un desgarro, y se confirmó que no podrá estar el martes ante el granate. Bueno, ahora, ahí lo que tiene que hacer River es mover piezas. Seguramente. En algún momento jugó Montiel, como lo hizo también en el seleccionado para menores de 20, Montiel lo hizo hace poco, hace pocos días, puede jugar casco. ¿De qué manera crees vos, Agostina, que va a rearmar defensivamente Gallardo, teniendo en cuenta que ya para la lista de la Copa en semifinales puede incorporar a Saracci? Sí, sí, ya, de hecho ya está confirmada la incorporación de Marcelo Saracci, la de Nicolás de la Cruz, y del juvenil Marcel Picasso, que es delantero, pero bueno, en cuanto a quién va a reemplazar al paraguayo Jorge Moreira, seguramente Marcelo Gallardo se va a inclinar por Gonzalo Montiel, que lo hizo de hecho de muy buena manera el pasado miércoles en el triunfo ante Atlanta, si bien Montiel es zaguero por naturaleza, pero en el último tiempo supo adaptarse de muy buena manera a la función de marcador de punta por derecha y le da al equipo una buena marca y también una buena posibilidad de ataque, se ha quedado con mucha confianza, así que seguramente Marcelo Gallardo se va a inclinar por el juvenil Montiel. ¿Casco perdió terreno en River? Casco, yo creo que para este partido Gallardo va a apelar a la experiencia, y más teniendo en cuenta la elección de Moreira, que es un jugador también clave en el esquema del muñeco en los últimos meses. Así que por la información que manejamos, Casco va a continuar por lateral izquierdo, si bien Saracci la verdad que se desempeñó de muy buena manera y dejó muy conforme al cuerpo técnico, inclusive también a los hinchas por sus buenas actuaciones, pero por ahora la defensa para el martes es con Gonzalo Montiel por la derecha, en el medio Pinola y Maidana, y por la izquierda Milton Casco. ¿Y va a seguir manteniendo a Piti Martínez como socio de Escoco en ataque? Esa es una de las dudas también fundamentales, bueno, una de las dudas cuando se inició esta semana, cuando se inició entre comillas la semana, cuando Río lo vio los entrenamientos pensando en el partido del martes, era justamente el tema de los laterales, bueno, una de las dudas se disipó hoy con la elección de Moreira, y quién iba a ser el jugador número 11, el que iba a acompañar a Escoco adelante. Hay tres jugadores para ese puesto, son Ariel Rojas, Nicolás de la Cruz, Carlos Sausky. Por la información que manejo y por lo que nosotros intuimos también conociéndolo a Marcelo Gallardo, yo creo que va a continuar con Nicolás de la Cruz porque el uruguayo le demostró, se lo demostró con confianza en los últimos partidos, es irreverente, encara, tiene buen remate de media distancia, así que yo creo que Marcelo Gallardo para el partido del martes, buscando un triunfo y pensando también en la vuelta, que va a ser en la cancha Lanús, va a ir a poner todos los cañones y creo que el acompañante de Escoco va a ser Nicolás de la Cruz. Chao Agostina, un beso grande. Hasta luego, gracias. Hasta luego, bueno, Agostina...